No es mi corazón No es mi corazón Igual no volverá Hoy es mañana Quizá no me va de más Yo no voy a dejar de respirar Se está matando el sufrimiento Y no puedo soportarlo Pienso morir de vos Ayer se fue, amor Mi consuelo crejó Se le parejito a mi tesoro Y cuando vas a volver, chiquita Lo que te llevaste Y cuando volverás Hoy es mañana Quizá no me va de más Yo no voy a dejar de respirar Se está matando el sufrimiento Y no puedo soportarlo Siento morir de dolor Ayer se fue Ayer se fue, mi amor Mi consuelo me dejó Está matando el sufrimiento Y no puedo soportarlo Y no puedo soportarlo Siento morir de dolor Ayer se fue, mi amor Mi consuelo me dejó Después de tan eto querer Y no puedo soportarlo Y no puedo soportarlo Y no puedo soportarlo Como si fuera un juguete Ayer se fue, mi amor Y no puedo soportarlo Y no puedo soportarlo Y no puedo soportarlo Te pides, te vuelvo Te quise una vez, te entregué el corazón Tú me pagaste, colgué, tiras y maldad Discúlpame pues, no lo puedo hacer No puedo amarte y olvide Cómo querer, será lo mejor No olvides mi amor, tú te marchaste y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste desfrazado Mi alma lastimaste y no ha sanado Solo tengo para darte mi dolor Te quise una vez, te entregué el corazón Tú me pagaste, colgué, tiras y maldad Discúlpame pues, nada puedo hacer No puedo amarte y olvide Cómo querer, será lo mejor Tú me olvides mi amor Tú te marchaste y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste desfrazado Mi alma lastimaste y no ha sanado Solo tengo para darte mi dolor Solo tengo para darte mi dolor Tú me lo dejaste desfrazado 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 Tú me lo dejaste desfrazado